Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, vamos a ver en imágenes lo que ha dado de sí esta semana desde el punto de vista informativo. Sin duda una de las noticias de esta semana ha sido la concentración ayer a las puertas de la central térmica de Andorra a la que acudieron más de 300 vecinos. Hasta allí nos fuimos para preguntar a la gente si realmente se ha hecho todo lo que está en nuestra mano para garantizar el futuro de la central y también de la cuenca minera turolense. Vamos a verlo. Pues yo creo que más que nada se ha debido a una mala gestión y bueno ahora ya estamos al límite y es lo que se debe de hacer es planes firmes ya y a todos a coger el toro por los cuernos y a la industrialización sí o sí. Notamos mucha falta de apoyo, apoyo de gente jubilada, gente joven sobre todo y eso pues hay veces que nos hace de caer un poquitín pero bueno al minuto nos volvemos a levantar y volvemos a intentarlo. Hay que luchar hasta el final. El futuro de la central está ligado también al futuro de Andorra pero no sólo de Andorra sino de toda la comarca puesto que aparte de los puestos directos son los otros puestos que genera. Esto es una cosa que nos interesa a toda la comarca, el que haya faena aquí en las minas y que esto es una cadena. En esta comarca esto es como la especie que ya que se muere de la cola y hace falta que funcione una cosa para que funcione la otra. La cosa ya se tenía que haber movido hace mucho tiempo y no se ha oído nada hasta ahora. Yo no sé cómo está la situación y cómo no está pero si lo que no cabe duda es que si no apoyamos no vamos a hacer nada y hay que hacer algo por el pueblo porque esto se ve que se muere. Si esto termina cerrando vamos está despoblado toda la parte de la comarca quedará reducida a nada. De hecho se han visto poblaciones que les ha ocurrido algo similar y se han venido abajo por completo. Y no queda nada para que Alcaniz acoja la salida de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España de este año y por eso no podría ser de otra forma nuestra recomendación de esta semana gira en torno a esto. Yolanda Tello nos lo cuenta. ¿Conocéis a Haron Bikes? Gran variedad de bicicletas, nuevas y de segunda mano. Además aceptan tu bici como parte del pago. Reparación y venta de complementos tanto para ti como para tu bici. Ven y déjate asesorar por Iván y Dani. Estás en buenas manos. Y ya metidos de lleno prácticamente en este mes de septiembre para este fin de semana nos esperan unas temperaturas más o menos estables como las de los últimos días y además ausencia de precipitaciones. Este fin de semana se mantendrá la tendencia de estos días en el Bajo Aragón histórico. Para el sábado cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o con ascensos locales y en cuanto al viento variable soplará flojo. Ya para el domingo intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de algún chubasco disperso, temperaturas sin cambios o con ascensos locales y el viento se mantendrá flojo. Y continuamos ahora con el repaso de la actualidad. Lo hacemos una semana más en titulares. La minería del carbón ha vuelto a ser noticia esta semana. 300 vecinos se concentraron ayer a las puertas de la central de Andorra para exigir dos cosas. Por una parte que la empresa endesa invierta en la infraestructura y alargar así su vida útil y por otra conseguir un plan de reindustrialización serio y eficaz. Los vecinos lamentan que si la chimenea de la térmica deja de echar humo, la cuenca minera tiene los días contados. Torre del Comte ha inaugurado esta semana la iglesia de San Pedro tras más de dos años de trabajos y miles de euros invertidos. Han sido más de dos décadas de reivindicaciones por parte del ayuntamiento que reclamaba que el templo fuese rehabilitado ante su mal estado que se agravó, lo están viendo, tras la intensa granizada de hace ahora mismo un año. Y Calanda se despide de este fin de semana de su homenaje a su vecino más conocido. El Festival Internacional Buñuel Calanda llega a su fin con la satisfacción del trabajo bien hecho. Cientos de personas, directores, actores y actrices han pasado estos días por el CBC, entre ellos lo están viendo Eduardo Noriega que el lunes estuvo presentando su película Nuestros Amantes. Y al caniz última los preparativos para acoger la Vuelta Ciclista España 2016 este lunes. La capital bajo aragonesa inaugurará la decimosexta etapa de esta prueba deportiva que además de por aquí va a pasar por Calanda, Más de las Matas y Agua Viva y finalizará en Peñíscola. Ayer fue presentada en el Ayuntamiento. Y estamos ahora sí a las puertas del gran día. Al caniz presenta mañana a sus reinas como antesala al inicio oficial de las fiestas. La plaza de España volverá a quedarse pequeña en un acto en el que la cooperativa Nuestra Señora de los Puellos también va a ser protagonista con la lectura del pregón. No nos olvidamos de otras localidades como Alcoriza o Andorra que también mañana presentan a sus reinas. La nueva planta de tratamiento de purines de Peñarroya generará 300 empleos a largo plazo y los primeros 18 serán contratados ya este mes de septiembre. Ayer estuvo en la planta el consejero de desarrollo rural Joaquín Olona que también visitó en Alcañiz la cooperativa Nuestra Señora de los Puellos. Y lo contábamos en titulares. La iglesia de Torre del Comte luce ya a día de hoy totalmente reluciente gracias a su reciente rehabilitación. Una actuación por la que la alcaldesa se mostraba así de contenta. En la primera fase y gracias a una subvención de 250.000 euros procedente del CITE se actuó en la torre, en el exterior, en la antigua vivienda del párroco y se eliminaron las filtraciones de agua en la zona de la campana y en la capilla bautismal. En la segunda fase se ha llevado a cabo la limpieza y restauración del edificio. Se han reparado los suelos y se ha llevado a cabo el afianzamiento de los cimientos y los pilares de sustentación. En este caso el dinero invertido ha ascendido a 200.000 euros. Sí, pues estoy muy satisfecha. Me ha tocado a mí, me tocó la prelegada del año pasado, pero también hace un año, que lo recordaremos hoy, pero también me toca la satisfacción de poder inaugurar esta iglesia de San Pedro, que es un orgullo para todo el pueblo de Torre del Comte. Pues estaba ya muy deteriorada y casi era la más deteriorada de toda la comarca del Matarraña y era una necesidad arreglarla. Pues la primera fase exteriores y la torre y la segunda fase interiores y pinturas. El que se haya podido culminar su restauración ha sido gracias al esfuerzo de muchas instituciones, pero principalmente del que fuera exalcalde de Torre del Comte, Antonio Bergós. El acto comenzaba con la firma en el libro de oro del Ayuntamiento por parte de su delegado del Gobierno de España en Teruel, José María Valero, y posteriormente tenía lugar la inauguración en la que también participaba el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez. Una comida de hermandad puso el punto final a esta jornada en la que además se festejó al patrón San Ramón y en la que también se recordó la granizada que sufrió el pueblo justo hace ahora un año. Y este fin de semana, además de las diferentes presentaciones de Reinas, tenemos además muchísimos actos en la agenda deportiva. Destaca además el aniversario que celebra Motorland. Adriana Luna nos lo cuenta. Hola amigos, hoy me he venido hasta la Ciudad Deportiva Santa María porque en la pista de hockey este sábado se celebra la presentación del Alcañiz Club Pati y además después habrá un enfrentamiento entre el Reus Deportivo y el Jey Dalgista Brava. Y para los amantes del automovilismo, este domingo se celebra la decimosexta edición del trofeo Motorland Aragón. Las carreras comenzarán a partir de las 11. Y nos vamos hasta el mar de Aragón, en Caspe, porque este fin de semana se celebra el Campeonato de España de Aguas Interiores Memorial Victoriano Miranda. Y por último, os recuerdo que habrá Campeonato del Mundo de MotoGP en Gran Bretaña. Mucha suerte para todos y feliz fin de semana deportivo. Y lo hemos ido contando a lo largo de este informativo. Este fin de semana de nuevo también muchísimos actos en nuestra agenda cultural. Elena Alquezar nos lo cuenta. ¿Aún estáis sin planes para el fin de semana? Pues hoy viernes se clausura el Festival Internacional Buñuel de Calanda con la proyección de Bendita Calamidad de Gáizca Urreisti, entre otros, como por ejemplo la novia de Paula Ortiz. Además, en la Mata de los Olmos se celebra la primera feria de la biodiversidad agrícola. También son este fin de semana las presentaciones de las reinas de Alcañiz, Andorra y Alcoriza. Y por último, el artista Álvaro Lombarte de Peñarroya de Tastavins presenta a la exposición El Logo y el Caos. Estos son algunos de los actos de este fin de semana. Que disfruten y sean felices. Si te gusta pedalear, Ejaron Bike es tu tienda. Pues hasta aquí una semana más con la recomendación de Yolanda Tello, nuestro informativo Bajo Aragón. Que disfruten mucho de este fin de semana, de las diferentes presentaciones de las reinas, también de la Vuelta Ciclista que partirá, recordamos, el lunes desde Alcañiz. Nosotros seguiremos muy pendientes de la información y de la actualidad en el grupo de comunicación La Comarca. Hasta el viernes.